Y dicen que hay una posibilidad de que nos dejen en la parte sur, o sea donde está el parqueadero. Pues ha planteado de que de pronto nos dejen trabajar allá, pero no hay nada conciso. ¿Por qué? Porque ellos no les han aprobado todavía el proyecto que supuestamente tienen con el distrito. ¿Y si ha hablado de pronto en qué condiciones trabajarían ustedes allá? Pues posiblemente las condiciones es de acuerdo a como la privada nos vaya a cobrar allá. Los privados ya toman la determinación porque ellos tienen para iniciar obras en el 2025. Y ahorita pues si el proyecto se les da, entonces iniciaríamos con ello a partir del 24 aquí en este sitio. Mientras adecúan la parte sur. Si ellos llegan a llegar a un acuerdo con el distrito, nosotros estaríamos trabajando allá en el 2025. Mientras tanto seguiremos aquí durante el año 2024 con un canon de arrendamiento que según ellos elijan. Y a ver cuáles son las condiciones que nos podrían dejar allá. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que les están proponiendo? Pues en parte sí, porque de todas maneras los proyectos que ellos tienen y las ideas que ellos tienen sí nos puede servir. Pero mientras tanto nosotros estamos esperando más bien que la nueva alcaldía que llegó con Galán se proyecte y se declare esto Patrimonio Cultural Gastronómico de Bogotá. El representante de ellos nos ofrece buena estabilidad y un trabajo de 24-7. ¿Y por qué? Porque a ellos les conviene, porque ellos a colocar su centro comercial y sus comidas, ellos arrastran porque se llevan la comida, o sea, en nombre del Palacio de Colesterol. Y como ustedes saben esto arrastra marcas, entonces a ellos también les conviene. Del doctor Galán, el cual tengo entendido que él sí no piensa terminar con esto porque esto es un sitio histórico de Bogotá. Entonces pues al saber las perspectivas que él nos quiere dar, pues seguiríamos aquí y sería fabuloso. Los precios realmente aquí están estables, están cómodos, realmente para sitios que hay gastronómicos y que yo he ido también a averiguar y a comer, realmente nosotros manejamos buenos precios. Y yo pues en realidad yo manejo buenos precios es tanto así que las ventas se me acrecentaron como en un 80%. ¿Qué es lo más económico que usted vende en su negocio? Yo lo que más económico vendo aquí en la morcilla, longaniza y papita por 10. ¿Qué vale cuánto? Vale 10 mil pesos. ¿Y lo más caro? Lo más caro ya es de acuerdo a la cantidad de personas que vengan y según el hambre que traigan. Pero lo más caro vienen picadas de 200, de 150, de 100.